Justamente cuando venía hablé con el presidente del bloque de nuestro partido, el concejal Nagle, y también me mandó un mensaje el presidente del consejo, Fernando Jury, ayer y hoy, están viendo cuándo se van a reunir. Yo mandé la primera semana de noviembre el presupuesto, nunca se había mandado tan... generalmente tenemos hasta fines de octubre, pero nunca se había mandado tan precozmente, me dicen, así que están analizando, yo creo que esta semana o la otra van a tener sesión, y van a avanzar, ya tuvimos varias reuniones con el presidente de la Comisión de Hacienda, y es importante que se trabaje y se discute ante todas las dudas y demás para que esto pueda ser aprobado. ¿Le han pedido explicaciones de algunos puntos en particular a usted? Sí, se reunieron más que pedir explicación, lo trabajamos juntos en el sentido de que es importante conocer y saber y que ellos sepan para qué queremos el presupuesto y destinado a qué, no cuáles son nuestras prioridades. El presupuesto de su gestión, ¿cuál va a ser la prioridad o en qué se va a destinar más dinero? Bueno, la misma línea que venimos siempre, el medio ambiente, el transporte, las calles, arreglar las calles para la gente, las plazas, los espacios verdes, todo lo que venimos trabajando, todo centrado en el ciudadano, de acuerdo a lo que reclama el ciudadano. Doctora, ¿cómo se va a continuar trabajando con los vendedores ambulantes, ya que estamos muy cercanos a la fiesta? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que ordenarnos. Nosotros queremos dejar, por supuesto que todo el mundo tiene el derecho a trabajar, pero no podemos trabajar donde queremos y como queremos. Una ciudad ordenada es una ciudad donde tenemos que delimitar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las personas. Se ha viralizado mucho de un señor que era muy conocido, que vendía, pero también tenemos que ver por la salud de las personas. Entonces nosotros, desde el control bromatológico, desde el control de los espacios verdes, ¿por qué permitimos, tenemos que permitir algunos sí, otros no? Como yo decía el otro día, hay personas que venden, por ejemplo, pano, porque ellos sí, hay muchos que lo hacen. Entonces, si nosotros dejamos para que todo el mundo venda donde quiera y como quiera, sería un desorden nuestra ciudad. Nuestra ciudad la tenemos que ver más ordenada, más limpia. Por eso queremos reuniones, consensuar dónde, cómo, cuándo. Nosotros tenemos y le hemos ofrecido distintos espacios nuestros. Es decir que no. Y queremos ordenarnos porque si no, cada uno hace lo que quiere. Y si cada uno hacemos lo que quiere, es un caos. Nosotros no podemos vivir en el caos. Entonces, tenemos que respetar las normas de trans. Entonces, tenemos que respetar la seguridad en el tránsito. Tenemos que respetar por dónde cruzamos. Tenemos que ordenarnos a los vendedores ambulantes. Son ambulantes, tienen que ambular, no tienen que quedar en un lugar. Todo eso tiene que ver con esa ciudad que queremos, con esa ciudad que necesitamos. Ordenada, limpia. También queremos darle prioridad, hoy por hoy, el derecho del peatón. Nosotros cruzamos por una senda peatonal. Dobla un auto y no frena. Y está en rojo para ese. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que cuando está en rojo en los semáforos, y el otro lado está en verde, y el auto tiene que doblar, la prioridad es el peatón. Como en cualquier otra ciudad del mundo. Nosotros necesitamos, como en cualquier otra ciudad de la Argentina, necesitamos respetar al peatón. Ya no se respeta tampoco eso. Ayer estábamos viendo las veredas. Hemos notificado más de 5.000 personas para que arreglen su vereda. Que sabemos que es una responsabilidad del frentista. Y tampoco lo hacen. Entonces, nosotros tenemos que volver a respetar a las instituciones. Porque uno notifica. Notifica. A la tercera vez tiene que sancionar. Sancionamos. Pero ¿por qué no lo hacen si estamos haciendo todo para mejorar la ciudad? Por eso yo creo que nos tenemos que ordenar. Tenemos que saber cuáles son los derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y cumplirlas. ¿Van a avanzar con sanciones entonces para los frentistas que no abren sus veredas? Sí. Sí, porque es muy peligroso para la gente. Ayer estuve con Julio. Una persona de 96 años que todavía sale a caminar por su barrio. Se había caído, se había partido el arco superciliar. Acá a la frente le hicieron punto la muñeca y las rodillas. Y vimos las veredas de esa zona que se había caído Julio. Y la verdad que ya lo hicimos. Vimos las intimaciones. Ya tenían dos, tres intimaciones cada vecino. Y ya esto tiene que ser punitivo. Porque lamentablemente lo que no nos cuesta, no lo valoramos. ¿Qué va a pasar con los salariales? Ya el gobierno está manteniendo reuniones. A ustedes le han presentado notas desde el gremio de los municipales. Están pidiendo 300.000 pesos como bono. ¿Se va a poder esto o no? No, nosotros vamos a seguir las paritarias como sigue la provincia. A nivel nacional ya sabemos que hay un decreto. El 2,7 ha sido por ciento de la parte de inflación. Así que el 3 por ciento de lo que se propone. Vamos a esperar que haya paritaria. Y nosotros vamos a seguir con la provincia. Nosotros dimos un bono de 75.000 pesos. Y les quiero contar. Desde que asumimos en el octubre de 2023 hasta la fecha, se aumentó un 166 por ciento nuestro salario municipal. 166 por ciento. ¿Hay diálogo con el gremio, con el sindicato? Con el sindicato nosotros veníamos teniendo diálogo. Todos los secretarios tienen diálogo con Cacho. A Costa, que es la persona. Pero bueno, si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, tampoco se puede tener. Uno existe diálogo cuando no hay medida de fuerza. Cuando hay alguna medida que pueda hacer daño a la gente, como por ejemplo sellar un portón de obras públicas para que no salgan las máquinas, hacer un servicio a los ciudadanos, no hay diálogo que valga. Yo esas cosas no negocio. Yo negocio todo lo que sea sentarse a hablar, dialogar. Pero cuando cierran un portón para que no salga una máquina para trabajar para los ciudadanos, eso yo no negocio. Muchas gracias. Muy amable. Rosana Chala, intendente de San Miguel de Tucumán. Durante el acto por el Día del Médico, organizado aquí en el Colegio Médico, está por empezar.